Pues yo creo que hay que hablar de Barcelona, que estas son unas elecciones municipales y que esta es una ciudad progresista, por eso yo digo que me presento no solo para volver a ganar las elecciones, sino que espero sacar más apoyos que hace cuatro años para garantizar que efectivamente haya un gobierno progresista en la ciudad de Barcelona. Es verdad que hay quien tiene las tentaciones de plantearlo en términos nacionalistas o independentistas contra independentistas. Yo creo que eso es un error, que esta ciudad merece que hablemos del proyecto de ciudad. En las encuestas, de momento, el CIS, por ejemplo, nos daba ganadores, pero es verdad que Esquerra Republicana estaba cerca, por eso también estamos insistiendo en que la única garantía de que esta ciudad progresista tenga un gobierno progresista es que nosotros ganemos las elecciones con el máximo apoyo posible, porque la verdad es que es triste y espero que esto cambie en los próximos días, pero de momento el señor Colboni del Partido Socialista, pues que claramente no va a ganar las elecciones, lo dicen todas las encuestas, es imposible que pueda ganar, y está planteando que su principal objetivo ahora mismo es echarme a mí, incluso abriendo la puerta a un pacto de perdedores con ciudadanos, e incluso en algún momento ha mencionado al Partido Popular. Yo creo que eso es justo lo contrario de lo que necesitamos, creo que soy de las personas que llevan más tiempo diciendo que necesitamos gobiernos progresistas en Barcelona, en Cataluña, en España, que las mayorías absolutas ya se han terminado y que, por lo tanto, todos tenemos que ser claros y honestos con los votantes, con los ciudadanos, y decir con quién vamos a hacer acuerdos y con quiénes no. Yo quiero ganar, porque creo que soy la única que garantiza que efectivamente ese gobierno progresista se produzca, porque creo que puedo convencer al Partido Socialista que olvide esas ideas de volver a pactar con la derecha, que creo que no representan tampoco a la mayoría de votantes socialistas, igual que con Esquerra Republicana, con el señor Ernest Maragall, que la verdad es que es increíble que siga abriendo la puerta a pactar con Antigua Convergència y Unión, con Junts Park, Cataluña, con quien está gobernando en la Generalitat, y con una política creo que bastante cuestionable, porque tenemos a la Generalitat completamente paralizada, y que diga que quiere trasladar ese pacto a Barcelona, pactando con una derecha que está en contra de regular los alquileres, está en contra de regular el turismo, está en contra de reforzar servicios públicos, o de hacer un dentista municipal, entonces yo espero volver a ganar las elecciones y así poder convencer tanto al Partido Socialista como a Esquerra Republicana que lo que necesita esta ciudad son acuerdos y un gobierno progresista lo más amplio y lo más estable posible. Yo creo que los tiempos que estamos viviendo ahora mismo es lo que nos piden.